Hi, hi, neurocirujana, yo quiero ser un neuromotor, ser asofílica hasta la tipa esa, asofílica, así, se follaron cerdos, se ríe de diosa de fuego, tenemos a la, oiga, atención, tenemos a la amante de Han Alberto, panquecito, no mentiras, de Han Alberto, ese, oiga, yo me he estado viendo, ese hijo se cree, uy, no, se cree la última Coca-Cola, el de, por más de 50 años, y que es que, uy, es que estoy re bueno, estoy re bueno, que, ay, me da risa los videos de ese viejo, que es que, yo a mis 50 años, estoy mejor que uno de 20, es que estoy re lindo, que tiene uno, tengo unos ojos que me han dicho esto, ay, me da una risa con ese viejo, uno cuando llega viejo, llega es como a hacer el ridículo, solo molestaba, yo no soy de esa forma, ay, hablas de la higiena, es que me quedé atrasado, panque, panque, no, li, bueno, en, en chat, en, en la hora, hora y minuta, aparece, esta atrevidita, chovina, ajá, no, la cinta de la droga, 2.19 aparece, esa dicta, ok, hey, el emperador, ah, un saludo al emperador, saludo al emperador, estos días estuve allá en el envío, sino que yo, se puso a, se puso a hacer comida, yo tenía más hambre que él, me tocó ir a rebuscar comida, emperador, bro, un momento, Amarillos, pajera, hay que tener estómago para tragarse ese mastodonte ¿A quién te refieres? Panquecito Una vez le propineo yo una paliza a un abusador que casi lo mato Me agarró la gente de la calle Cuidado con las ratas, Airon Andas muy atrasado, Aironcito Estoy muy atrasado en salseo, pero muy, muy, muy a la línea en folleo Bueno, perdí la cabeza, así decía yo anoche, perdí la cabeza Así decía Becky, perdí la cabeza Y casi lo mato, que si no lo remataba allí Me toca hablar Pacito porque tengo aquí un infiltrado La puta de Payulo Tuve que indemnizarlo en el juzgado y todo ¿A qué porquería? Airon, qué ridículo el pendejo Se entera que Carla Montero y mi hermano volvieron juntos Yo creo que hago un directo y la gente empieza como a mirar a ver yo qué hago Ahí me están haciendo seguimiento Yo creo que ya saben que yo figuro en X video Espera, ya que en mi último video que voy a hacer follando Pues mi último no, en el próximo video que haga follando voy a saludar a mi familia Voy a poner más a lugar a mi familia a ver si me hablan Un momento Ustedes creen que uno puede vivir tranquilo con una llamadera esta Escuchen, ¿verdad? Que no es mentira Una puta llamadera esta Eso es pura maldad Eso es pura maldad Quironcito, mi sogrito está muy guapo Más guapo que tú Se ve gestorio Aló ¿Qué necesitabas? Padre, ¿sabes qué? Es que en estos momentos estamos muy ocupados Es porque no hemos podido, la verdad Si quiere, mande a llamar a alguien que estamos demasiado ocupados Incluso va a tener que apagar eso Disculpe ahí, padre, es que estamos tan ocupados Vamos a tocar apagar eso Ay, si ahora se dan cuenta de por qué yo no hago estos directos Ay, tan seguido, ¿no? Qué porquería de directos, sinceramente Yo como que ya quedé aburrido y desanimado a hacer esto La verdad, ya quedé aburrido Bueno, me atraso El feolino solo golpea a su santa madre Saquemos esa putilla de aquí, jajaja Don Bobar no es de la Chupipandi Don Bobar no es de la Chupipandi ¿Quién se quiere cargar a Panquecita en vivo y en directo? Para que la baneen y la saquen de a patadas de mi canal Le doy el gusto ¿Quién quiere hacerlo para que saquen a Panquecita de mi canal? En vivo y en directo ¿Quién quiere bloquearla? ¿Quién la quiere? Hágalo, ahí quedó despojada ¡Bien! ¡Cómo me encanta! ¡Adiós, hija de puta! Y cierra la puerta al salir Aquí, gente, Pedro no necesito O yo, y menos hablando contra la gente de mi chat Miren, enséñame la bici Es una clásica Sí, es una clásica, mira Pero yo tengo la otra allá, la todoterreno buena Ustedes la han visto Esa es una clásica Esa no tiene sillín Que me gusta más así No, mentira ¡Ja, ja! Miren Tiene casi 40 años Adiós, Panquecita Me caías bien, pero hasta hoy Ya no te podía tener más acá Contra mi gente no te puedes meter Y menos a venir a lavar al estafador Adiós, perra ¡Ja, ja, 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 ja! Y si quiere guerra Nos vamos contra Jan Alberto Y le tumbamos ese canal Póngase a joder Y dirá que hacemos Hacemos aquí una unión Y le denunciamos ese canal Hasta desintegrarlo Que Jan Alberto pague Por tus cosas que haces Tengo también otros métodos De tumbar el canal de él Pero no lo voy a decir Porque eso va a ser Voy a tener una conversación Con el emperador Es un método muy, muy bueno Y no falla Sino que tiene que ser rápido A la hora de hacer la captura No aceptamos Pero al Pedrito Yo la verdad El que venga aquí Con esas intenciones Si se tiene que ir para la vía Da un saludo Para Etiqueta Retour Como a Presidente Fafi Es 10-0 Sería de alguna marca Y Don Eder es un dios Le metieron un derechazo Y no cago A Panquecita Así, exacto Venía aquí Quisque a bloquearme la gente Me bloqueó a Marinú Me bloqueó a Mahú A Cháter en su momento No, no, no Yo no podía tenerla más acá Eso era como una granada Sin seguro Cualquier momento Volaba esto acá Yo gente de Pedro No necesito acá Que vengan a la hora Pero aquí jamás Jamás Y fuera de eso Aquí venísse contra la gente De mi chat Contra Doña Boar Y todo eso Jamás Ya tenía también La verdad Me tenía estresado Hasta que explote Y pagó los platos Rotos Panquecita Ya esa puta Ya madre Me tocó apagar el teléfono Y todo Y me tenía estresado Ya Bueno Vamos a ver unos videos Ah bueno Entonces Ya comenté Lo de Mahú Ya mostré el video De Cero Misima Y ahora Ah bueno Aquí hay una cosa A ver Aquí hay una cosa También tengo que decir Tengo que decir una cosa Sobre Xiomara Que ayer hizo un envío Ella sabe que ayer hizo un envío Que ayer hizo un envío Que ayer hizo un envío Que ayer 위age